yo gente que tal bienvenidos a esta nueva serie mario mario carayos salir otro día y vamos a vamos a jugarlo así es pero ahora tengo como la pantalla y jodiendo pero no tengo comentarios me voy a quitar me voy a dejar el fondo escritorio a qué hora empiezo a grabar esto y 40 vale no sé cuánto grabar bueno pues eso me pillé el juego al otro día me lo piden digital por medio para la tienda y fue el último juego en 2d de mario que juego fue hace un montón así que vamos a darle estoy grabando por cierto yo voy a seleccionar usuario desde aquí raro aunque ellos eso es eso es nuevo una el axol no soy yo que cuántas personas van a jugar qué te crees joder una yo se puede elegir personajes pues me voy a yo caco gazapo vamos con mario y yo tiene tiene voz distintas verdad le cambiaron le cambiaron el actor a mí a mi bro mario quieres jugar con este personaje me saca un poco de onda lo de la selección de personaje al principio hostia nivel 1 ya bienvenido al reino flor tras recibir una invitación del príncipe florian nuestros héroes se dirigen allí pese a hallarse a poca distancia el reino champiñón es la primera visita de mario y sus amigos efectivamente nivel 1 ya que poco salta el hijo puta me gusta mucho ah está doblado en castellano saca saca ajustes de la voz para voz y texto solo voz voz de la flor parlante francés qué idiomas hay español españa español latinoamérica espera vamos lo jugamos en latino gracias por venir qué más idiomas italiano para más portugués portugués brasil portugués portugal perfecto me mola mario en portugués yo luigi tenemos aquí a luigi vale esto es puro tutorial de movimiento vale se corre con la i mira cómo corre el hijo puta mira puño lo que salta vale me mola cómo se ve todo general pero miren mirad qué clean las animaciones y todo había un man un man en twitter diciendo que estaban volviendo homosexual a mario o algo así rollo por cómo se movía mi hermano en cristo qué cojones dices me gustan las flores portuguesas estas go pa'lante ya voy a ir a la intro gente para que te aprendieras a mover vamos allá vamos allá no sé si está hablando en portugués o le tengo que entender o algo igual hice mal en portugués no sé si está hablando en portugués o le tengo que entender o algo igual hice mal en portugués ¡eh! soy ese ojo esto grande ¿no? pudo bowser ahí viene ahí viene mi viejo espero que lo hagan jugable eh cabrón qué liada ¿no? hostia puta va nivel 1 va adiós ahí va el mundo 8 gente están curiosos los nuevos toads estos los toads flor oh shit encerraron a mi bro jose luis el flor vale es verdad el único que habla en un idioma real es la flor el resto hablan en animal crossing ¿sabes? hostia lo de los iconos al hablar que hombre ese no era el rey bowser cómo ha podido hacerse con esa flor maravilla y el castillo flor es que ha absorbido nuestro hermoso castillo no lo puedo creer qué cosa tan horrenda no le tenemos bowser me van a poner el icono de bowser cada vez que lo mencionen coña joder sembrar el caos por todo el reino ahí está mario oh nos vais a ayudar gracias puedo unirme a la aventura en condición de guía pues si es así allá vamos se le metió en el culo el cabrón el príncipe yo ¿por qué nos trajimos al ladrón ese? pfff la flor tío no puedo cada día la pongo en un idioma ¿qué os parece? ojo dios que clean se ve el el mundo general uh musicón pi 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 vean demon llegada al reino flor 1 a 1 1 a 1 señores para saltar pulsa b llegará más alto si lo mantienes pulsado B no es con la A es con la B ahí estamos 1 a 1 hacer cosas de juegos de Mario como pisar bombas se me había olvidado que soy malísima estos juegos he 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 hacía como tanto tiempo que no jugaba un Mario que se me había olvidado que soy absolutamente pésimo ¿Qué es eso? ¿Monedas? Hay que pillar las monedas antes, soy un completista ¿Qué tipo de completista sería? Exacto Aquí está, señores, la mecánica más innovadora de este nuevo juego Mario Furro No era invencible Debí suponerlo Oh, otra ¡Ahí vamos! Oye, ¿qué andan con las flores? Eh, si pillo agua, me puedo joder a todo el mundo que venga por delante Sí, bueno Y ganar monedas infinitas Venga, que os pago Ah, no, no se muere Oh Pues ahí, supongo que el salto explosivo de este será adiós Eh, tiene la trompa llena de agua, ¿no? Ah, ahora puedo ir lanzándola por ahí Sí, sí, sí Sí, sí, tubieza Está lleno aquí ¿Cuánto se puede llenar? Ah, cómo corre ¡Guau! ¿Qué pasa aquí? Ah Vale, tenemos la primera flor carallo La segunda mecánica graciosa del juego Las flores carallo Y nos está pillando una puta moneda ¿Qué es eso? Semilla maravilla Ahí estamos Hasta luego No A ver, a ver Hay que llegar con gracia, ¿no? La bandera ¡Ajá! Ah, ese es el mejor jugador de Mario en la historia El de Budia ¡Toma! Dos semillas ¿Vieron? Soy un maestro ¡Ja! Le regó la cabeza Bonita foto Facilito ¿Y este notas? Muy bien Las semillas maravillas son tremendamente útiles Vamos a buscar más ¿Útiles para qué? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Bueno, el desfile de las plantas pirañas Saltarás más alto si impulsas B Mientras te estás moviendo ¡Ojo! Tenemos cambio de escenario O sea, no va por mundos parece Y veo como un nivel atrás ¿No? ¿Qué puede ser? Tú, cabrón Te papo Bueno, no puedo hacer ningún tipo de salto en esas flores Porque es... Oh, pensé que iba a pillar el elefante de fuego Bueno, lo que sea El clásico Mario de fuego El poder mítico, icónico de toda la vida No sé qué son esas monedas nuevas ¡Eh! ¡Qué guapo! Vale Efectivamente El mundo que salía por atrás Era un mundo que salía por atrás Como mencioné Soy un maestro de la observación Como podéis comprobar Ahí estamos Y esto me lleva a... La tubería de arriba ¡Ey, cabrón! ¿Qué? ¿Dá para ir para allí? ¡Momento! ¡Momento! ¡Flores que camiñen! Necesito power-ups Para matar bichos Dame power-ups Para matar bichos ¡Muere! ¡Muere! Uy, no me mola Porque está yendo esto ¡Uy, me dio papá! Vale, tenemos la flor graciosa ¡Let's go! Vale Nos han puesto un nivel de estos De... No sé cómo se llama ¡Oh! Se ponen a cantar Sí, pues sí, canta Vale, a cantar a tu casa Yo, pedazo de banger, ¿no? Estoy pegando un bailote Vale, gente Pero no voy a... Tú calla, cabrón Si los matas Dejan de cantar ¡Qué guapo! Tú, cabrón Tú no cantas Venga, pa' caso ¡Berser! Eh, ¿por dónde me meto ahora? ¿Por aquí? Ah, vale Puedo seguir, parante Tengo la necesidad De probar todas las tuberías ¿Vale? ¡Uy, cabrón! Un momento ¡Eh! Vamos sin poder de fútbol No pasa nada Todo sea por pillar la bandera La punta Ahí estamos Otro cien por cien, señores Obviamente Soy el mejor jugador de Mariano Maravilla De todos los tiempos Let's go Buen nivel, me gustó Este no lo regué Por heal Buena foto Let's go La colina Que los corre 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 Veitires Corre Veitires ¿Qué guapo? Supongo que eso me mata ¿No? Pero lo puedo usar Como elemento de plataformeo Damas y caballeros ¡Tiempo de ser furro! Le puedo joder Los melocotones Con esto Efectivamente Vale Va, va Espirraneamos Espirraneamos Señores ¡Muere! Otra de estas Puntos Ah, no, no Ni puntos ni hostias Como extra Se me guarda ahí La puedo usar pulsando la Ven aquí tú Ven aquí Ven aquí Que temeo Yo, mi bro Está chepudo El cabrón Venga pa' acá Casi me la lía Ahí el caparazón Un clásico Que te la lía El caparazón Pasa Pasa muy a menudo Ojo ¿Dónde va esto? Nivel secreto ¿Dónde vas? Payaso Uf, no llego ahí arriba Sí que llegué Nada más ¿En serio? Bueno Zonita Zonita subterránea Sin más No entra por la tubería Eh, ha vuelto Ah, mira Puede agarrarlo Mario Elefante Supongo que me puedo meter Por estas tuberías ¿No? Las rojas serán Yo, what? Puedo moverlas Hostia puta Qué cruel, ¿no? Qué cruel Aplastea la ardilla Entre Entre tuberías Venga No pasa nada Tengo otra Puro furro 24-7 Ahí está Tengo las tres moneditas De 10 No sé pa' qué sirve, ¿no? Pero tres moneditas De 10 Puro recoger Coleccionables Puro recoger Coleccionables Me quedé chiquito Eh, conservó la gorra Ah, bueno Pero me dieron la estrella Ahí estamos Wow Me la van a quitar En cualquier momento Y voy a morir Ven aquí, cabrón Eh, perro Cabrón No Eh En el último momento Buenísimo Ya está Bueno La de la estrellita Pues no Está en la punta De tal Oh Soy el mejor jugador De Mariano Maravilla Por eso estoy chiquito En el tercer nivel Está como muy aplastado, ¿no? Míralo Todo aplastado el cabrón Bonita foto Podría ser mejor Podría ser el momento En el que En el que pillé Es esto Me encanta El Castillo Flor Soy yo Y yo soy el Castillo Flor Cuánto poder maravilloso Siento como me hago más fuerte Más Más fuerza para mí El mundo entero será mío Malo, malísimo Un requete malo Cuánta maldad de estilo Ese Bowser Icono de Bowser Está desatado No lo voy a tolerar Tenemos que llegar a él De alguna manera Utilizando el clásico Ventilador Hélice Florelice Exacto Para alcanzar Let's go Me hace gracia Que cambiaran el actor De doblaja de Mario Para ponerle uno Que suena exactamente igual Es rollo Al principio voy a intentar Hacerme Todo perfecto No dejarme flores Ni miedo Semillas Vale, eso era como El mundo tutorial Ahora viene el mundo uno real Ah, vale, vale Si no pillas suficientes Te bloquean el castillo Toma Papá se ha convertido En un castillo Nada, lo típico Motivo de estar alegre Tu padre se ha convertido En una edificación Va a ser imparable Toma Castillo de Bowsy Clase Ok Esto va a ir mal en peor Las plantas se han roscado Alrededor de esa casa Pero tengo una idea ¿Por qué no probamos Las semillas maravillas? Seguro que lo solucionan Por si no lo sabía Las semillas maravillas Tienen un poder mágico Muy especial A ver Tienen el poder de asesinar plantas Durísimo Casa Insignia en la pladera Tubirroca La pladera La pladera Tubirroca Guapísimo Clásica casa Con objetos Mario está súper chaparrito Tío, mira Me encantan los diseños De este juego Son increíbles O sea, mira el autismo Que destila Mario Me flipa Que destila Creo que destila No significa eso Hola, ¿todo bien por ahí? Oh, he tenido tanto miedo Que empezaba a marchitarme Pero he logrado Salvar esta insignia Oh, se me olvidaba ¿Sabes lo que son las insignias? Si aún parece Tienen un montón de fe Ahora, déjame Voy a beber agua El hijoputa que se atragantaba bebiendo agua Soy yo Soy ese Genial ¿Sabes lo que son las insignias? Según parece Tienen un montón de efectos Son muy populares Entre quienes viajan Por el reino flor Es todo Es todo, príncipe Florian Me gustaría que aceptara Este humilde obsequio Pero seguro Que tan Príncipe Esca persona Sabrá sacarle El mayor partido posible A esta insignia Pedazo de insignia Yo soy para que coño No, pues La verdad es que siempre Quise tener una Gracias Seguro que puedo usar El poder De esta insignia Para llorar a todo el mundo Eso hace florecer Mi corazón Cuanto me alegra Que sea de tu agrado Príncipe Florian Tal vez las insignias Hacen los viajes Más llevaderos Thank you Bueno, me encanta este Mario Me voy a pasar el juego entero Con este O la flor portuguesa ¡Ey! Campo de prácticas Gorra para caídas En el aire Agita el mando Como han tenido pulsado R Para despegar la gorra Joder ¡Ey! ¡Qué guapo! Agitando el mando También funciona Pero es extremadamente incómodo Eh, cabrón Que iba con demasiado Fuella Repetimos, repetimos Tú, cabrón ¿Cómo tengo que bajar? Ah, así Sin correr Me gustaría entender Más portugués Para Para que fuera Cómico Lo que dice Está bien ¿Eh? ¡Ey! ¡Mundo abierto! Mario Breath of de Mario Fíjate que hermoso lugar Hay tanto que ver Bueno, literalmente Mundo abierto Pero hay otra vez Has dicho esas plantas Vamos a necesitar Más semillas maravilla Ok, como mecánico Bueno, ¿dónde vamos primero? Yo literalmente Mundo abierto Échalo Echalo abajo al mapa Solo tienes que pulsar L Bueno, no me esperaba Un Mario en 2D En mundo abierto ¿Qué cojones? El hipopótamo Me mola Vamos allá Ok, mola Para darle un poco Elegir insignia Uh, hay un montón Aquí vienen Los hipopótamos Buah, que me encanta Este enemigo Ey, estos son No sé de qué juego Vienen estos Pero me gustan mucho Los gombas estos Parecen como Sandclad Rappers Esto jodió El hipopótamo Ey Hay que dejar de ser chaparrito De alguna manera Buah Hostia, mirad esto Buah, como mola Tiene El juego aprovecha Mucho de Dios Eh, eh, eh Eh, aprovecha mucho Su, su qué Su apartado artístico Eh En plan, los Sabes Los últimos juegos En 2D de Mario Estaban como muy flojos De apartado artístico En plan Llevaban como 5 o 6 Que eran todos iguales Pero en cambio Mira, mira esto Yo, mira Es puro, puro carisma Un momento Eh, como era Quiero Ahí está Miradlo Es arte Y puedo hacer esto además Realmente contrataron A un imitador de Mario ¿Te imaginas? Pillaron al Mítico man Que hacía imitaciones De Mario En YouTube Sería gracioso Eh, pelea De hipopótamos Jeje, guapo Joder Sublime Me pusieron ahí Soy el mejor jugador Primera muerte ¿Qué pasará cuando pierdes Todas las vidas? Además de que te mueres Leí por ahí Que no había pantalla O sea, rollo Que te devolvían Directamente el nivel En vez de la pantalla Y que era como Mucho más rápido Se agradece Espérate Que la liamos aquí Opa Vale, aquí Aquí es el Jeje, este es el sitio Para hacer esto Vale, la gorra No olvidemos Usar la gorra Me acordaba antes Eh, qué liada Eh, ¿qué es eso? Un bloque Bloque pitch ¿O qué? ¿Para qué sirve eso? Jeje Vaya, los Lipopótamos No hacen ni daño Ni hostia Son pura bola De Con un elemento De plataformeo Me rebotan entre ellos Esto está guapito Eh Me fui para otro mapa Qué guapo Muy boas Uf Vamos a hacer esto rápido Hay que pillarlas todas Hay que pillarlas todas ¿A quién ponen pa' Dios? Pues, es la que hay Uh Oh, mira Mario Elefante También puede hacer esto Jejeje Perfecto Pong Por aquí me metí No Poco salta el cabrón Está Está gordito ¿Puedo meterlo? No Cuidado Jeje Vale De vuelta Falta Uf Casi pierdo ahí Eh Tres Dos Uno Cero Y me da dos monedas Y un elefante Uy Este cabrón Lo voy a usar Para activar esto Quiero ver Qué me dice La flor esa De ahí arriba Vamos a intentar alcanzarla Bueno, ni de coña ¿No? No llego ni pa' Dios Ah, mira Por aquí Joder ¿Cómo llegaste a...? Tengo que aprender portugués Aprenderé portugués Antes que gallego Real Me paparon el elefante Las flores son totalmente innecesarias Y es rollo Ay Toto 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 Qué sosiego Literalmente No hacen nada Pensé que me iban a dar consejos O algo Solo están por ahí Diciendo cosas No tiene pinta Tubo Accesible Eh No puedo subir Buen Buen bloque oculto Ahí Está por no ver Cuidado Mirad esta jugada No funcionó Salió mal Me fal Me Me faltó una Una de estas ¿No? O solo Me faltó una Exacto Y bueno Qué rayada ¿Dónde quedó? Eso no Partitura con fichas ¿Qué es esto? Recoge 100 monedas Y recibirás un Buen up No sé qué es esto Un bonus Supongo Uy Ese Wonderful No sonó nada A Mario Sonó a A José Luis El imitador De Mario De YouTube ¿Qué es esto? Viaje en compañía Lo siento No tengo amigos Vamos a repetir El de los hipopótamos Que me rayó Que no pillara la flor Esa mágica ¿Dónde puede estar La flor? Eh Salvada Que me salte Tutupilla el elefante Eh Me debí saltar algo ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde está la flor? Creo que ya estuvimos Eh Es raro Ese bloque de ahí Es sospechoso Joder No, ya lo había pillado Esto Dios Ahí está La flor Que dice Ah Qué sosiego Pues ni idea Dónde está la flor La verdad Pues nada Si en algún momento Necesitamos otra Venimos aquí A buscarla ¿No? ¿O qué? Pero venga va Que es el primer capítulo Que hay que enseñar niveles Joder Que por algo me pagan Ojalá Te imaginas Me pagan a mí Con mis 15 suscriptores Para promocionar El nuevo Mario Así es Así es Es posible quedarse de pie Sobre el lomo De algunos de los enemigos Más grandes El imbatible No sé qué No sé qué Yo Triceratops El mejor dinosaurio Así es Muere Cabrón Caracol Hay un montón De enemigos nuevos Mola Mola que haya enemigos nuevos También vi gente Quejarse de eso En plan Ay Es que estos enemigos No parecen de Mario Los míticos Mítico puristas Que no Que se queja de todo Que sí man Que ya pegué Uneditos Cuidado Hasta luego Eh Sí Así es Qué bueno soy Repetimos ¿Cómo hago Para entrar aquí? Ah vale Claro Tengo que utilizar Los triceratops No 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 sé qué tengo que hacer Eh Volvieron Claro Me subo aquí Para otro lado Bobo Espabilamos No funcionó Vale Ni idea Lo que tengo que hacer El de arriba ¿No? Eh No me dio Falta Falta Es lo que se pide Cuando sí que te veo No sé No veo Fútbol En fin Pues sudamos De la monedita Eso Qué árbol Manos Qué puta Te ha petado De bichos Esto El árbol Este servirá Para algo No tiene pinta O sea Tiene pinta Pero no No aparece No no le veo Ninguna zona Funcionar Un poquito de fuego Nunca viene mal Sí venga Está escondida la flor Con lo que dan Con lo que dan El campo Tengo un mal Sentimiento Ahí está Ahí está De esto estaba hablando Yo What El rey león Portugués scream Hostios Da igual Da igual Vamos What the fuck Parecen los Los hongos tóxicos Esos de la tele Ah Que me comen Ah ya está Guapísimo el nivel Un poco corto Me volví a saltar Otra Semilla Joder ¿Dónde quedó La semilla? No pillo ni una ¿Qué es esto? Pasatiempo Acelera Acelera Mantén pulsado ahí Y muévete para correr Llega hasta la semilla maravilla Vai rápido Vai rápido Entiendo ¿Qué tengo que hacer? Ah coño Vai rápido Porque hay un montón De hombres portugueses Gritándome Que vaya rápido Surreal este juego Yo eso no pasó Esa foto es falsa Parece que has conseguido Algunas semillas maravillas Seguro que nos servirán Para algo Vamos al sitio Donde la planta Es enroscado Tienda de poplin ¿Qué vendes poplin? Buenas En la tienda de poplin Se aceptan las monedas flor Como forma de Oh Para esto eran Puedo pillar Gana de moneda Por derrotar enemigos Una semilla maravilla Una vida extra Y un panel sorpresa Me mola El panel sorpresa Let's go Yo Metieron Metieron mecánicas De gacha En Mario 1 Dentrísimo Literal Mario loot boxes Voy a pillar esto Semilla maravilla Me da para comprarla Me la compro Ahí están Los champiñones Estos me dan por culo ¿Quieres probar Un insignia diferente? Vale Ah vale Es equipable Va sudando Bueno me dijeron Que venga pa' aquí Pues Hola body Venga carayos Ojo Esto parece nivel tocho Carrera floruga Montañismo Dificultad Una estrella Si tienes un objeto guardado Tal Eso son consejitos Carrera floruga Ojo Por ahora la variedad De niveles Brutal Mantén pulsado Y Y muévete para correr Llega a la meta Antes que la floruga Corredora Una carrera Dos Uno ¡Hijoputa va! Surfeando Va Soy muchísimo más rápido No sé que dicen Las flores portuguesas Buah pero es lentísima La floresta Va y rápido Va y rápido Vale vale Se complica Hay que usar Las verdaderas skills Va y rápido Joder Casi muero Va y rápido Va y rápido Ah cabrón Como corre ¿Qué es esto? Ah la meta vale Un récord Ya Es buenísimo Así es señores Sacó la lengua Un poco antes Lo hemos logrado Hemos ganado Una de las famosas Carreras floruga Del reino flor Floruga ha tenido El detalle Darnos una insignia Super champiñón Automático Para celebrar Tu victoria Una insignia magnífica Tiene el efecto De un super champiñón Nada más empezar A un nivel Para no empezar chiquito La equipamos No Me gusta la de la gorra Es muy gracioso Y por aquí ¿Qué coño hay? ¿Qué contratiempo? Es horrible Mira la que ha liado Bowser Carita de Bowser Al pasar por aquí Esto sí que es una Ubirroca Ojalá pudiera romperla Pero es tan grande Si tuviera 10 monedas flor No dejaría en el enisca A los poplins Las monedas Nos dan energía Yo Son los poplins No lo voy a decir No lo puedo decir No lo sé Toma Gracias Ahora tengo Los pétalos a tope Ya verás La que se te viene encima Rocamente cata Aunque estemos En tubirroca No creas que No queremos rocas En nuestro camino Pim pam pum Ven traballador Mufillo Estoy a plena flor Gracias Ahora cuidado Con la gravilla Se viene Nivel de desierto Vamos a pegarle Un try Este es el mundo de desierto Ajustes Si quieres personalizar Me voy a personalizar El control De atacar Mira un nivel Reto de insignia Ok Vamos a probar esto El reto de insignia Se te equipará Con la insignia correspondiente Reto de insignia Forza Perfecto Justo lo que había que hacer Así estaba pensado Para ser jugado El nivel What the fuck ¿Qué tengo que hacer ahí? Forza Conche tumare No sé qué Me encanta el portugués Siempre parece que Te están insultando Se están riendo de ti O algo Mierda No estoy No estoy Para este nivel Vamos a comprobar Lo que pasa Cuando pierdes Toda la vida Continúa así Lo mejor del juego El doblaje portugués Mejor imposible Mejor imposible Cabrón Último salto Último salto Ahí está Durísimo Facilito el nivel No vi mucho Bueno sí En la última sección Sí que hubo bastante De usar la gorrita Pero Pero ni tanto Bye 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 El fondo lo dibujaron En 25 segundos Bastante guapo ¿Qué es esto? Ahí puedo saltar aquí Mira No salta nada El cabrón Va Último nivel del día La rutina De los cupatines Suena bien Tú tengo que encontrar Las flores Me está rayando Las tenéis vosotros Joder Son un montón Qué cojones Tenemos ahí un bloque Con una moneda No sabemos sobrevivir Vale Para adelante Uy qué liada Pensé que había lanzado El ¿Qué es eso? Yo what the fuck Cuatro más ¿Cuatro qué? Cuatro ¿Qué? Oh Oh Ven jugado Ahí estamos ¿Cómo subo ahí arriba? No Vale A ver Una última Vale Lo que sea Llevan moneditas esos Ok Tata guapos Ahí está La monedita Que venía buscando Vale Hay un man ahí Que le pusieron a jugar No sé Digan juegos aburridos Dark Souls Cabrón 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 es Subir un bloque Ahí está Esperta ¿Qué fue? No se han podido dormir en paz La mejor decisión de la historia Poner el juego en portugués Debería hacerlo más a menudo Si los juegos trajeran doblaje portugués De normal Eh Vida extra Aún no me acostumbro del todo A los saltos No son No llevan las mismas Eh Las mismas ¿Qué? Como que les falta Como que salta menos ¿No? Yoko Mira estos movimientos A esto se debía referir El man de Twitter Espérate Necesito un caparazón Para esto Ven aquí tú Ven aquí cabrón Que perro Oye que Creo que vengas No lo No lo doy pillado Ahí está Costó Uff Casi me la lía el primo Eh Diez moneditas Esto da para Para hacer Exacto Aquí está la flor Esta vez sí que la encontramos Vale supongo que estarán así como escondidas Están así como escondidas En sitios Como estos Qué bonito Chilo Nos falta una Tenemos por aquí Uy Eh Qué cojones fue Durísimo No sé dónde estoy yendo Pero en algún lado Tiene que estar La flor O sea que hay una Nos falta otra Probablemente me la deje al principio A una mierda O igual Uh Qué guapo esto No Está ahí arriba Hey what the fuck ¿Qué hay aquí? Creo que son como monedas Sí Son como media moneda Uff Nah O sea Nos cunden no perdernos estas partes Porque molan Uy Dios Guapísimos señores Joputa se van a morir Uff Pa' tu casa No sé cómo hice eso Mira me mandé un emote y todo 10 de 10 La mera semilla colega Así es Cutrona la foto Para lo que Para lo que daba el nivel Podría ser mejor la foto Ok Ese cubo ahí Eh Va 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 Es un nivel cortito De hipopótamos Gente ¿Cuántos niveles tendrá el juego? Claro con lo bueno que soy Me va a durar poquito Oh es uno de esos niveles Estoy seguro de que pillaron ideas Para este juego de Mario Maker En plan de niveles hechos for fans En plan esto es como muy de Mario Maker Muy Muy mecanismo de Mario Maker Ojalá más fácil este nivel Madre mía Me dejo con mal sabor No quiero terminar con este Vamos a hacer a otra gente Así es Vamos a probar los del mundo Ahí abajo ¿Qué guapo fue? Uh el castillo Pues buena manera de terminar En verdad Tenéis tempestados de palacio En él se guarda celosamente Uno de nuestros mayores tesoros Una semilla reina Tenemos que hacer algo Antes de que la utilicen Para sus fines perversos Bueno pero nos quedan Todo esto de aquí Vamos a hacer esto Salto trepador No tengo eso Ojo hay un montón de niveles El pantano De las tuberías reptantes Spikes entre tuberías inestables Suena bien Terminamos con este Ni caco, gazapo Ni los yoshis Reciben daño de los enemigos En serio Están op Caco, gazapo Demasiado roto Parchena Capo, gazapo Capo, gazapo Se llamaba así Ya me olvidé Es uno O sea nunca Nunca había escuchado El nombre Se llama ¿Qué cojones Esto que brilla? ¿Esta flor ¿Por qué no hablo? Ah, sí que hablo Gran puntería Gran puntería Tú como subo ahí O reviento No había salida de ahí Uf, entró chiquito Tiene que haber alguna forma de pasar para atrás Alguna tubería Por aquí Esa de ahí abajo Parece difícil de cojones llegar Llegar Pero igual Vamos Uh, durísimo De locos Pensé que era una moneda gigante Era una Moneda pequeñita ¿Puedo hacer el clásico salto? Oh, sí que puedo Me encanta este salto No tengo el poder del elefante ¿Para qué me sirve esto? Ayuda ¿Cómo salgo aquí? Tú, tú, no pones aire aquí Ayuda Ah, claro Pues el mismo La misma tubería ¿No? Porque Supongo Tampoco había más En la zona Venga ¿Dónde estará la flor? ¿Cómo llego ya? Oh Vale, las tuberías Tienen como un peso Necesito elefante por aquí Somos muy pesados La planta Todo jodida En plan No Oye Oye To jodida la planta Hay otro nivel En el que no pillamos la flor Me está rayando ya ¿Dónde está la flor? Igual no había ¿Puede ser que no hubiera? No, sé que había ¿Dónde estaba? ¿Dónde las tuberías? Bueno, ahora sí 50 minutos Con la con ¿Cómo se guarda? Guardar En el botón de guardar Gracias Mario carallo Pues nada gente Guapísimo el juego La semana que viene más Raylaser piu piu Hasta la próxima ¿Veis? ¡Gracias! ¡Gracias!